Más atento, arranca las competidoras de la Pegasus World Cup, Philly Amaranth Turf, temporada 2024, la partida es pareja, salta rápidamente, Accomplished Get, a tomar la punta, ataca Didi a la Argentina, se la acomoda solamente al pescuezo, en el tercero intenta movilizarse por la baranda Rubinel, más afuera está la Yewa Sister Luan, entre ellas aparece Queen Goddess, luego por la parte externa en el sexto lugar aparece la Yewa Mission of Joy, detrás de esta aparece Surprisingly, luego trata de acercarse Star Fortress, antepenúltima para el 2, la Yewa Shilly Flat, penúltima el 7, la Yewa Fluffy Sox y se quedó Cairo Consor en la última colocación, 24-4 el primer cuarto de milla y domina Accomplished Get, ataca Didi a la Argentina, que viene a presionarla por la parte externa y la está desplazando ahora, se queda Accomplished Get en el segundo, Sister Luan está en el tercero, en el cuarto Rubinel, en el quinto Mission of Joy, en el sexto intenta movilizarse Queen Goddess, detrás de esta aparece Star Fortress, junto a la número 12, la Yewa Surprisingly, desde el fondo mejora Fluffy Sox, junto a la Yewa Shilly Flat y continúa Cairo Consor en la última colocación, 48-3 la media milla, Didi a por fuera y Accomplished Get por dentro, cabeza a cabeza, en el tercero se moviliza Sister Luan, en el cuarto Rubinel, desde el fondo empieza a mejorar la tordilla Star Fortress, por la parte externa y detrás de ella viene mejorando Fluffy Sox por el centro de la cancha, el giro de la última curva, van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, es la décima de la tarde, Didi a por el centro, por dentro Accomplished Get, pelean cabeza a cabeza, desde el fondo se acerca por la balanda, Surprisingly, Surprisingly contra Didi a que pasó a la punta, Didi a está delante de la Argentina, Surprisingly sigue insistiendo por la parte central de la cancha, Didi a la Argentina, crecida en punta, aquí está la raya ganó la Argentina, Didia segundo, surprisingly tercera, Rubinel cuarta para el 7, Fluffyzot ganó Argentina, mis amigos